Jordi, un saludo muy especial a mi hermano, mi nombre es Nicolás Escobar, soy el sobrino mayor de Pablo Escobar, me estuvo contando Jonathan, que es la única persona autorizada por mí para que haga todo el proceso de representación y cuando haya algún tipo de duda o inquietud, pues sea el quien esté siempre al tanto de todos los proyectos que tuvo comunicación contigo. Te envío acá esta pequeña muestra de lo que es mi museo, también mi casa, acá está el carro en que avalearon a Pablo, le hicieron el primer atentado por el año de 1982 y el ícono más grande de Pablo, la avioneta que estaba en la hacienda Nápoles, que supuestamente la tumbaron del ingreso, pero la verdad es que nunca estuvo allá, había un dummy que estaba puesto. Ahí estoy pendiente para hacer una, pues replicar o hablar sobre una fotografía de una persona también que se mueve en el mundo de las redes. Se llama Auronplay y dice que salió por ahí una imagen de Pablo, vamos a mirarla, a ver si también le replicamos sobre esa fotografía. Un saludo muy especial desde Medellín, Colombia y recuerda, mi casa, tu casa, por acá cuando quieras venir con todo gusto, mi hermano.